Muy buenos días, bueno, 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 fantástico Bitcoin, muy bien, pero la cuestión es el notición, el notición, ¿por qué Bitcoin al final se ha dado esa media vuelta? ¿Por qué no ha ido a la parte inferior? Ni siquiera, incluso, ¿por qué se ha acelerado más? Pues, muy sencillo, creo que todos conocéis el Wyckoff, ¿no? Y Wyckoff nos dice que, pues, una causa X que genera un efecto X, bien sea una acumulación, bien sea una distribución, para una subida o una bajada de precios, ¿sí? Bueno, pues en este caso, nuestro Wyckoff del día, ¿vale? Lo ha generado, ¡tachán! La SEC que se reúne con Grayscale, BlackRock, sobre los ETFs. Nunca, 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 la SEC se había hecho, bueno, se había reunido tantas veces con los que han aplicado para esos ETFs, jamás. Siempre había sido, no quiero saber nada, no consulto ni siquiera contigo, y bueno, pues, hasta luego, Lucas. Y ahora se está reuniendo con todos, absolutamente con todos, a medida que hay una reunión siempre tiene un pequeño cambio, ¿no? Para adaptarse correctamente a lo que la SEC desee sobre esos ETFs y, sobre todo, sobre las advertencias. Ya está dentro de los 30 días, bueno, ya empezaron a contar los 30 días en los que la SEC recoge esas notas públicas, esos comentarios públicos, ¿vale? Que la gente puede, la gente, los profesionales, las entidades pueden mandarles comentarios sobre esos ETFs. Bueno, pues, y una vez comenzado ese periodo, pues, ya sabéis lo que hay. ¿Se aprobarán antes de final de año? Esa es mi pregunta. ¿Yo qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Que se van a aprobar antes de final de año o que lo van a dejar un poquito más y realmente hasta el 10 de enero no van a comenzar con las aprobaciones? Yo creo que 10 de enero es una buena fecha para empezar a aprobarla. Pero bueno, si lo hacen antes por sorpresa, imaginaos el pepinazo que puede meter Bitcoin. Y además, ¿eso qué ha producido? ¿Qué ha producido esa reunión? ¿Vale? Porque lo importante es, voy aquí a la noticia, ¿no? La noticia, ya sabemos que tenemos un buen fundamental. Pero, ¿esto qué ha producido? ¿Por qué ese movimiento de dinero? ¿La gente se ha lanzado a comprar por una reunión? No. ¿Pero qué pasa? Que hoy, ¿qué pasaba en el mercado hoy? Vencían 1.630 millones de opciones en Bitcoin y Ethereum. ¡Anda! ¿Y qué ha hecho? ¡Bim! Vencer. ¡Guay, guay, 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 guay! Así que muy bien, causa, efecto. ¡Bitcoin! Lo dicho. Estamos en la parte superior de lo que es nuestro canal original. Y dentro del canal extendido, pues bueno, está a puntito ahí de llegar a la línea naranja. Tiene margen de su hora para llegar a ello. Incluso va a romperlo. Si nos fijamos, el R6 de una hora está llegando todavía. Ahí no ha llegado. Puede hacer cualquier jugada. Fijaros lo que hizo aquí. ¡Pim! ¡Pam! Más arriba. Aquí puede hacer todavía cualquier tipo de jugada para seguir. O sea, descansar ahora, para luego aplicar. Ahora sé que muy atentos porque, joder, no está nada mal para ser viernes. Pero ¿qué pasa? Que lo importante es cómo cerremos. La vela, fijaros cómo es la vela del día. La vela del día abraza a toda la castaña anterior que teníamos. Y bueno, pues se va con mucha potencia hacia arriba. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Importante, el volumen va a subir. Evidentemente, nos quedan todavía 14 horas. Y fijaros dónde está el volumen. Con lo cual, lo más probable es que ese volumen se vaya por encima de todos los volúmenes anteriores. Cosa que es muy buena. Porque, bueno, íbamos a ir poco a poco subiendo y el volumen iba bajando. Ahora lo ideal es, bueno, eso. Romper. Romper esa divergencia. Dicho esto, poco más que añadir. Simplemente decir que el mensual. Fijaros. Vamos a quitar los dibujos para que no nos anden jodiendo. En el mensual estamos justo ahora mismo, ¿veis? En el inicio de esta zona. Vale, la primera zonita la hemos comido, pero la resistencia que hay ahí. ¡Guau! Ahora, objetivo. Plaf. 45,408. A cierres. Estamos hablando ya de zona de 48, como ya sabéis, en ese pivote. De ahí, lo más probable es que si es que llegamos ahí en este impulso, por lo que sea por NTF, por mil cosas, luego habrá que prepararse, ¿vale? No hay que ser muy inteligente, ¿vale? Para que cualquier impulso de este tipo, pues, acaba en un retroceso. Todos lo tienen. Todos. Pero, claro, ¿qué está pasando esta vez? Pues que los retrocesos de los impulsos están siendo una castaña. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, en mensual, este retroceso apenas ha sido de un 21%, de los pequeñitos. Esta vela, que tuvo su impulso y su retroceso, aunque no lo vemos aquí, un 32%. A ver si ya entra dentro del rango bueno, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito lo que tenemos que valorar en base a lo que haga el siguiente. Nos interesa, evidentemente, mucho más en semanal, porque lo vemos más abierto, y vemos como esta caída que hubo, ¡boom! Fue interesante, pero vemos como realmente el retroceso fue de un 22%, porque nosotros estamos contando con esta otra subida, que eso no cuenta el retroceso, ¿vale? En la vela mensual. Sin embargo, al abrir la vela semanal, vemos que es un 22%, que no es nada del otro mundo. Que el siguiente fue de un 20%, que no es nada del otro mundo. Y que este otro fue de un 21,5%, que fue nada del otro mundo. Exactamente, muy suaves, unos retrocesos muy suaves. Entonces, oye, ojalá, ojalá todo el mercado alcista sea así. Porque si esto es así, ¡guau! ¡Guau! Lo paje bueno tener en cuenta ya el 20% como número bueno. A partir de ahí, todo lo que nos venga de más, fantástico. Pero vamos a partir de una base de que un retroceso del 20% es para empezar a comprar, por lo menos. Bien, ya veremos cómo se desarrolla, porque, como no somos magos, no lo sabemos, pues habrá que esperar a ese desarrollo final. De momento, en el día de hoy, muy bien, rompiendo todos los máximos relativos anteriores. Así que, poco que añadir. Simplemente a la caza. Estamos en terreno conocido como que inicia la baja, pero fijaros, al alza, mirad cómo se subió esta vez, ¿vale? Esta subida que hubo aquí, y es directamente proporcionada como se ha subido aquí. Después se ha empezado a acumular más, porque, claro, había poco volumen en la zona. También estábamos en una zona de techo, mucha sobrecompra, evidentemente. Hay una divergencia enorme, lo veis, aquí en el RSI. Es tremenda la divergencia que hay. Bueno, pero el mercado sigue, y sigue, y sigue. ¿Hasta dónde? Yo no lo sé. Pero, bueno, tenemos ahí una cosilla en zona de 42.7. Tenemos en 41.5, entre 41.5 y 42, nuestro TP2. Bueno, pues a ver si llegamos ahí. Sería bastante majete, bastante majete. Fijaros otra cosa que está generándose. Tenemos aquí un huequecito, un huequecito más grande. ¿Se generará aquí otro huequecito? No sé, no sé, ya veremos. De momento en el RSI, fijaros cómo lo ha hecho un hombro, la cabeza, y ahora va por el segundo hombro. No sé qué hará, pero si se dispara desde ahí puede ser una auténtica locura. Sobre todo por la hostia que se va a meter después. En fin, ya veremos, ya veremos. Todo esto son puzles, puzles, por decirlo de alguna manera. Ahora, el total market superando máximos anteriores a cierre, de momento 1.41, bien, objetivo, ya lo sabemos que es 1.50, más o menos, tengo marca 1.51, pero vamos, 1.50 para redondear, para irnos a una marca psicológica. Así que bien, 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 la dominancia de Bitcoin que ayer caía. Bueno, pues se recupera un poco, pero es que es nada, es muy poquito, ¿vale? 0.34, ayer cayó al final un 0.46, lo que queremos son caídas del 1, ahí en condiciones, para que se vaya la pasta a las altcoins, que yo sé que estáis deseando que las altcoins suban. Por cierto, a lo mejor este fin de semana os meto las primeras altcoins, aunque algunas ya las conocéis, ya sabéis perfectamente las altcoins que yo tengo. Y evidentemente, si son las que ya tengo en cartera, son las primeras que voy a meter en la lista, junto con otro par de ellas, porque yo tengo 3 altcoins, nada más. Bien, sin contar Ethereum como altcoin, ¿vale? O sea, la tengo ahí entre dos aguas. Bien, el dólar index, de momento, rebotó a la zona de resistencia, y hoy está diciendo, parece que quiero seguir senda bajista. Ya lo veremos. Esto, de momento, no nos afecta demasiado, pero las altcoins, bueno, el Unibot que vimos ayer, justo, rompió, cerró por encima, y ahora acumular, 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 es lo que te voy a hacer, acumular ahí, ¿vale? Para los que estás en Unibot, ahí, bien. ¿Qué tenemos por porcentaje de cambio en la parte negativa? Bueno, CTRS, es que lo voy a quitar, es que esto no vale para tomar por culo. Dom, hámelo quitar a la lista, tomo por saco. 13% de caída, normal. Después del subidón que se metió ayer, que retroceda, es lógico, creo que acabará el día un poco más arriba, si el mercado y el tiempo acompañan. Debería acabar un poquito más arriba, ¿vale? Esto es normal la que lleva. Ahora, recogida de beneficios, es que es lógico. VR, 3,4, de lo mismo, recogida de beneficios. Es N-T-U-R-K, igual, está en una zona de acumulación, debe de acumular en ella, bien, todo lo que pueda, y en el momento que el volumen empiece a resurgir, ¡boom!, para arriba. Bueno, los cortos de Bitcoin, a los veremos. Root, 3,29, otra de los proyectos buenos, otra de las cosas que creo que van a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar. Está haciéndolo técnicamente, bueno, es que no hace falta más que verlo, perfecto. Root, en el momento que rompa la línea de los 5, bueno, yo lo tengo marcado en 4,97, 5 dólares hacia arriba, pues nos vamos a ir a buscar con una pequeña paradinha en la zona de 6,70, otra en 5,50 y a 15, es decir, un por 3. De momento, eso de momento. Luego ya veremos a ver cómo sigue, pero atentos con Root, yo marcaroslo en verde porque es algo que, bueno. Los pre-searches del dinero gratis, bueno, eso ya esperamos, esto hasta que no termine el bullrun, que es cuando los vendemos, que parece que nos los dan gratis, cada vez que buscamos, en vez de hacer el gamba y buscar con Google que no nos da nada, buscamos con pre-search, que nos da los mismos resultados y encima nos da tokens. Aquí hay que ser constante y luego, cuando termine el ciclo, pues mil pavetes a la saca son muy ricos. ¿La page es un coñazo? Sí, claro. ¿Por qué? Porque veo, ay, es que solamente me ha subido 0,01, ay, es que solamente me ha subido 0,02, ay, pero es que es una cuestión de tiempo, nada más, eso es para un ciclo. Relax, hacerlo, de verdad, hacerlo, que vale la pena. Sobre todo cuando los cambias y dices, joder, coño, solamente por buscar, he sacado aquí 300, 400, he sacado 1.000 pavos, lo que sea, lo que hayáis conseguido. Bien, Rose también bajando un 1,95 y bueno, estamos en pocas pérdidas, está nomás, donde está es lógico. Bien, por el lado positivo, ¿qué tenemos aquí en la parte más positiva? Guau, Walton Chain, la muerta resucitada, cuando me decían, ay, Dios mío, pues lo más fácil, eso suele pasar, cuando vienen estas caídas, la gente suelta, pero luego mucha gente deseando comprar, ¿por qué? Porque los rebotes son así, y Walton Chain, aunque no esté en Binance, yo creo que hasta le ha hecho un favor, yo creo que hasta le ha hecho un favor, ¿vale? porque no es el único exchange del mundo, y porque está en un mogollón de exchange más, así que, pam, para arriba, me alegro mogollón, porque es un buen proyecto, las cosas como son. No me caso con ninguno, pero ciertamente, si es bueno, mejor. RTM, 21%, bien, bien, ¿vale? La zona de sufrimiento la está pasando, de forma, bueno, pues sobresaliente, así que ahora mismo justo está, veis esta zona de apoyo aquí, plaf, resistencia, 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 bueno, pues es la siguiente que le toca, que le toca agregar, una vez que pase esa, ya tenemos aquí, una zona, zona de pivote, en la zona de 0,035, y a partir de ahí, volaré prácticamente hasta los, hasta el centavo, o sea, un por tres, así que ojo, ¿vale? Ahora también está aquí un 12%, muy bien, acumulando por encima de la zona de resistencia, a IOS, que está, está imparable, ya empieza a hacer otra paradigma, igual que la que hizo aquí, ¿vale? Y debe de, debe de hacerla, están corriendo mucho, hay algunas que están corriendo demasiado, hacia sus máximos históricos, eso es muy bueno, eso es muy bueno, porque tienen por delante una pedazo de campaña, Río, brutal, bueno, Río, igual, está haciendo lo que tiene que hacer, acumular un poquito en la zona, antes de irse a por esta otra zona de máximos, a por la siguiente zona, creo que la siguiente parada será 1,20, parece que es poco, pero es que claro, desde donde estamos, a la siguiente parada de 1,20, hasta este pivote, es un 66%, esto es una pasta, de verdad, eso es una pasta, después viene otro pico, y otro pico, es decir, tiene unos objetivos que son tremendos, es brutal, es brutal lo que hay aquí, polis, igual, venga, quien la tenga, ahí estamos, con estar atlas a tope, en el momento que pase esta zona, igual, empezamos a tener unos puntos importantísimos, desde donde estamos ahora mismo, a la siguiente resistencia, bueno, un poquito antes, porque vendíamos antes, o es un 115 o un 120, es fácil de sacar, claro, hay que aguantar la temporalidad, evidentemente, ¿vale? Esto es así, y es un juego, ¿vale? Que sí que está, por lo menos se está moviendo, esto es importante, ¿vale? Igual que en Alcamoto Games, igual que todos estos, hay que tenerlos muy, muy en cuenta, el poder que tienen los juegos, y el poder de dispersación, o dispers, perdón, muy dispersación, que palabra, voy a decir, de dispersión, que tiene, es decir, dispersión me refiero, a la hora de llegar a mucha gente, eso es tremenda, ¿vale? S.M.R.C.R. es Unibot, Velas, hombre, Velas existe, 4.82, bueno, pues sí, intentando salir de su propio infierno, hizo un doble suelo, ha cumplido con él, debe hacer el retroceso al vértice, y a partir de ahí, siguiente objetivo, a 2 centavos de dólar, que está en la zona que tenemos aquí, tacatás, ¿vale? Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa con Velas, en principio no era una mala cosa, Avalanche, te cuesta lo mismo, 5%, de momento está en la zona de resistencia principal, después de todas las rupturas, ¿qué interesa? A mí interesa ahora, ahora empieza a ser interesante, es decir, ya me ha demostrado la fuerza que tiene que tener, creo que es otra de las que va a dar mucha chicha, pero mucha chicha, lo veremos, ¿vale? Esta puede hacer un por 5 fácilmente, efectivamente, 5.43, un por 5 fácilmente, creo que lo va a hacer, tendrá sus más y sus menos, tenemos una zona de resistencia muy importante, en la zona de 40, entonces podemos tradearla desde donde estamos para hacernos un 100%, en el siguiente retroceso volver a entrar y ir arriba, ya depende un poquito de la estrategia de cada uno, ¿vale? Hay gente que diga, no, no, yo compro aquí, ya ha roto, ya he demostrado fuerza, compro, aunque tenga un pequeño retroceso, le compraría más, y ya me voy hasta el máximo histórico, venga, vale, perfecto. Cualquier estrategia que hagas es buena, en ese aspecto, y más en este mercado, porque es fácil, este mercado es muy fácil, no es como el que hemos pasado, que es el mercado más complicado, así que, a partir de aquí, aventurarse, pero controlar muy bien, muy, muy bien, de verdad, los presupuestos que tengáis para cada cripto. Bueno, pues poco más, aquí ya tenemos beneficios por debajo del 5%, no me enrollo, esta tarde veremos las peticiones, si tenéis alguna petición más, le echamos un ojo y la analizamos bien, así que bueno, de momento, Bitcoin, cuatro horas, seguimos, y seguimos, y seguimos, esta vela de cuatro horas está siendo muy buena, todavía quedan dos horas, evidentemente estamos a media vela, a ver cómo cierra, el cierre es súper importante esta vela, porque es el que rompe, parte de toda esa estructura, y si ponemos los dibujitos, bueno, pues un poquito más arriba, se nos acerca ya otra vez, a una zona de resistencia, pero con un poquito más de margen, vamos a ver si es capaz de, de, de hacer algo más, así que chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. chao, Gracias por ver el video.